Yo creo que acá no es que se han peleado, ni pasó nada grave, ni es mala Katy. Oriana, pobrecita, es la víctima porque siempre fue su tía predilecta. De hecho, en un momento eran muy unidos. El tema es que ella, la parte sabatina y argentina, digamos, no quiere a la pareja de Gaby, como lo conté en el informe que aparece, que están hace mil años y vive en Suiza, porque parece ser que ellos creen que la puso a Gaby en contra. El entorno de Gaby directo, sus amigos de Miami, yo conozco varios amigos de Gaby en Miami, me contaron en su momento que ella le empezó a molestar ver cómo pagaba todo, cómo mandaba y mientras estaba su mamá viva, vivía, tenía el departamento de Miami que era de Gaby, el departamento de Gaby no le importaba. Y cuando murió la mamá, ella fue al departamento para ver de repartir o ver qué se hacía con los recuerdos. No es por el valor de una cartera o un anillo, porque imagino que Sabatini no los necesita, sino porque cuando llegó, ellos creyeron que todo eso quedaba para ellos y como que el departamento lo iban a seguir viviendo. Ella sintió una falta de respeto y ahí se pudrió todo. Muchas veces se mantiene la relación estable porque están los padres vivos y cuando llega el momento del fallecimiento se rompe esa relación frágil que hay. Lo sabemos porque pasa en todas las familias. En su momento Oriana hasta la dejó de seguir en redes. Debe haber habido algún tipo de pelea o disputa que no está... Gaby no lo va a contar nunca porque no es mediático. Los amigos de Gaby no quieren al clan Katy Ova, pero también Katy Ova deja entrever como yo nunca fui amiga, nunca estuvo en mi diaria. Hoy en día con el WhatsApp, los teléfonos y el Zoom podés hablar todo el tiempo. Y si no pasara nada, ella vendría a la boda. Y para cómo se enteran, la boda la organiza una wedding planner, que en este caso es Claudia Villafaña, que tiene un contrato de confidencialidad total. No trascendió nada. Lo único que pude saber hoy es que empieza a las 4 de la tarde el sábado en el DOC, que es en el DOC porque justamente la prensa no puede acceder ni a tomar imágenes de lejos. Que también generalmente se hacen a esa hora. Te sumo un tacito de color porque conozco a una de las invitadas. En la tarjeta lo más excluyente es que el celular lo tenés que entregar en unos box que va a haber en la puerta. No sé por qué tanto ha metido. Me parece una pavada. Quizás tiene que ver con el hecho de que lo hayan vendido a alguna revista. Bueno, eso es lo que digo. Bueno, eso agrego del casamiento. Ahora vamos a escuchar porque anoche Katy estuvo en Italia con Oriana yendo a buscar el vestido y ahora volvieron y está todo el mundo buscándolo por esto. ¿Sabés cómo se enteran que Gaby no va? Ni siquiera es que se hablan. La wedding planner, a lo que te llama para el RGVP, la llamó, asisto o no asisto o no asisto, contestó. Ese es el diálogo familiar. O sea, ya no la invitaron sola. Eso no lo sé. Hay que ver. Porque capaz que ahí está el problema. Claro. ¿No? Porque si es la tía predilecta y demás. Yo no creo que la hayan... Va, esto ya es opinión. No creo que la hayan invitado sin la pareja porque... Sería como una invitación. Porque aparte Oriana cuando vino acá dijo yo creo que viene. Son muy cuidadosos de las formas. Y después te sumo un dato también que es verdad que lo mencionaba Katy. Oriana pasó mucho tiempo con la tía en Miami. De hecho hasta Paulo tenía una relación con Gaby. A mí los predilectos eran íntimos pero nunca más se vieron imágenes. Pero me dijeron que ella igual está muy dolida. O sea, porque realmente la ama a su tía. Imagino que a veces los chicos quedan. O sea, es una mujer ya. Pero quedan en el medio del tironeo entre los padres. Pero acá para mí, que también es opinión, entre Katy y Ova pasa algo con Gaby. No sé si fue la herencia, si fue que por ahí Gaby agarró y dijo todo lo que tenía mamá. Eras mío y que vuelva mis arcas y no se los dejo. No sé. No, bueno. Y aparte si están relacionando todo lo que pasa con su pareja. Yo creo que a Gaby tampoco lo debe gustar demasiado. No, y aparte eso que hablen de la vida privada y la pareja aparte. A ver, Gaby pudo tener su pareja cuando pudo, pudo blanquearla cuando pudo. Totalmente. Es de otra época donde costaba mucho más la homosexualidad. Porque Gaby es de mi época, viste, que te señalaban. De hecho, ella ha tenido parejas hombres y le costó un montón asumir por ahí o salir del clóset por cómo es la sociedad o anda a saber cómo era su familia, que en eso no nos vamos a meter porque pasa en todos lados. Pero puede ser también que sea un factor. Sí, claro. Por algo vive en Suiza, por algo se cortó el vínculo. Lo raro es que Gaby Sabatini tiene una de las imágenes más positivas del día. Yo creo que no vaya al casamiento de la sobrina es fuerte. Bueno, porque para mí no va porque ahí algo fuerte pasó. Si no, ella va, que le cuesta, saluda, es la sobrina predilecta. Y más, enterarte por un RSVP, o sea, por un, viste, de la que te manda asistio, naciste, y te pregunta si tenés restricciones alimentarias, eso fue. Incluso si Oriana la dejó de seguir o lo que sea, dudo que haya un conflicto tan grave entre ellas dos per se, debe ser con intermediarios. Oriana queda en el medio también. Sí, bueno, pero es una mujer mayor ya, Oriana, es una chica grande que puede también tener su vínculo. Sí, bueno, hay que dar después del casamiento, ¿qué hace si a lo mejor la ve? También en un momento, no sé si se acuerdan, Katy en un momento se quejó mucho de que Gaby no había venido a ver a la mamá cuando estaba enferma, como que ella se ocupaba y Gaby no. Ahí a mí, entre Katy y Gaby, hay un chico. No, no, evidentemente. Y sí, porque la dejó de seguir. Es raro todo. Y Katy también la dejó de seguir, ¿no? Pero es tipo... Es guanda separándose de Katy. Yo no sabía que te interesa que había dejado de seguir, dice Katherine. No, te enterás cuando es casi. Sí, apretás. Viste, entonces te hagas la boluda. Bueno, anoche la encontramos comiendo acá cerca con Oriana a Katy y le hicimos una nota, a ver si nos blanquea algo más. Katy, llama mucho la atención la ausencia de Gaby en el casamiento, ¿no? No, no, no. ¿Quién dijo que no venía? Yo escucho, leo portales, escucho los programas, decir que no viene. No, eso lo dicen, pero Gaby está re invitada y seguramente, claro, va a estar... No sé si ya llegaría a Argentina, porque creo que estaba en Wimbledon. Así que seguramente va a estar, por supuesto, en la ceremonia y compartiendo con sus sobrinas y con la familia todo lo que es este evento tan bello para toda la familia. O sea, ¿confirmás que Gaby viene? Sí, yo creo que sí, por supuesto. Creo, no, pues, a esta altura, Gaby. Yo nunca, nunca, con mi cuñada, la verdad que siempre todo la mejor, la mejor, la mejor, la mejor, pero como todos sabemos, Gaby siempre fue una persona súper reservada y súper especial y ella tiene sus tiempos y está, o sea, con las puertas abiertas porque ella es la más bella y divina, o sea, persona que ustedes saben que es. O sea, es una tipa súper impecable. Así que nosotros la estamos esperando con los brazos abiertos. Pero sorprende que no la confirmes a esta altura de partido. Faltan días, nada más que sí, seguramente, creo que sí. No, porque, no sé, porque... ¿Qué podría hacer que Gaby no venga al casamiento de su sobrina preferida? Qué sé yo. ¿Quién te dijo que era su sobrina preferida? Su sobrina. O sea, hello, sobrina. O sea, pero mira, como en todas las familias, o sea, ella dijo sí, claro, divino. Bueno, no sé quién confirmó y quién no confirmó. Porque esto lo está organizando Claudia Villafañe y Oriana... O sea, Claudia es la que sabe. Y Claudia es la que sabe y Oriana es la que... Yo no sé quiénes están confirmados de la lista. O sea, yo no leí la lista de confirmados. ¿Por qué hablaste con Gaby en estos últimos tiempos? Yo nunca hablé con ella en toda mi vida. Tengo 30 años con mi marido, te lo juro. ¿Cómo nunca hablaste con Gaby Sabatini? Nunca. O sea, yo nunca la llamo para decirle, mira, cuñada, vamos a salir. Porque no, o sea, ¿por qué? Yo no soy amiga de ella. Yo soy... La cuñada. Yo soy su cuñada, que la amo, que ella sabe que me ama. Cuando viene a mi casa, a cuerpo de rey, o sea, y feliz de recibirla. Pero yo no soy amiga de ella, de llamarla todos los días. La amo, la amo, es una bellísima persona y... ¿Y Oba cómo se lleva con ella hoy? Súper, súper. ¿Él sí habla cada tanto? Yo sí, supongo que sí. ¿También dudás? También dudas. No te cuentan nada, Gaby, en esa casa. No, no, porque la verdad es que no, no, no. Es alguien con la que tenemos una relación, o sea, tenemos una relación... Exacto, pero ella tiene su vida y tiene sus tiempos y la verdad que yo ni ando detrás de ella, ni anda detrás de nosotros y está todo más que bien, o sea, no necesitas estar, el cariño está. Si ella un día llama, mira, voy para tu casa, vení, estás acá, quieres venir, salimos a comer, salimos. O sea, nunca nos vieron, ni en sus redes, ni en nuestro... Nunca nos vieron... Ni siquiera la seguías en Instagram. Claro, no, bueno, eso no sé, fue un error, no sé, que si no empezamos a dejar de seguir. Ahora creo que sí la sigo. Yo en la verdad nunca, porque a ella tampoco nunca le gustó la exposición y que nosotros pusiéramos nada de ella, ni ella poner nada de nosotros. De hecho, tú lo ves, nunca puso nada de sus padres, tú no ves una foto de sus padres, no ves una foto con la familia, ella es así y tenemos que... Tú tienes que amar a la persona, ¿la quieres o la... la tomas o la dejas? Y nosotros somos así, la tomamos y la queremos y estamos acá cuando... Bueno, y el sábado te vas a enterar si viene. El sábado viene, si viene, ¿a vino o no vino? Si viene, bienvenida y tiene su lugar. O sea, si no viene, no sé, porque la verdad es que yo me imagino que vendrá. O sea, es su sobrina. Me sorprende, me imagino, seguramente, puede ser. No, te lo juro que no... yo no pregunté quiénes vienen, quiénes no vienen, porque no es mi tema. O sea, mi tema es estar con mi familia, recibir a mi familia de Venezuela, todos los amigos que vienen de parte de nosotros. Estás en el 7.